Durante la tarde del miércoles, un enfermero que iba como ocupante de una ambulancia por la vía que comunica el corregimiento de San Pablo Teorama con el municipio de Convención, fue sorprendido durante una requisa por parte de las autoridades, quienes le hallaron en un bolso estupefacientes. El funcionario, perteneciente a una de las empresas que contrata personal para el Hospital Noroccidental de Ábrego, viajaba en la ambulancia con remisión hacia Ocaña y una vez requisado fue capturado y dejado a disposición de la autoridad correspondiente para la respectiva judicialización. La ambulancia, el capturado y la pasta base de coca fueron dejados a disposición de la autoridad competente para iniciar el proceso de judicialización y también las audiencias correspondientes. Interceptan una ambulancia y que son traídos hacia la ciudad de Ocaña para colocarlo ante autoridad competente, en la cual se tienen unas sustancias, que eso es materia de investigación, que en este momento se está llevando por parte de Policía Nacional y Ejército Nacional. Se tiene una persona que se coloca ante autoridad competente por los hallazgos que se encontraban allí. A través del presente comunicado, el Hospital Noroccidental de Ábrego rechazó lo ocurrido con la ambulancia de la institución. Se expresa textualmente, abro comillas, no compartimos que se utilicen los medios de transporte y las insignias de la misión médica protegidas por el derecho internacional humanitario en pro de salvaguardar la vida de los ciudadanos para cometer actos ilícitos que ponen en entredicho la labor de la IPS, cierro comillas. La gerente, Chirley Caro Moreno, aseguró que exigirá explicaciones sobre la escogencia de los empleados contratados para desempeñar el oficio. La gerencia de la S-Regional Noroccidental hoy quiere manifestar su rechazo por el acto sucedido el día de ayer en el Corregimiento de San Pablo, donde lastimosamente se ve involucrada una de nuestras ambulancias. No compartimos que se utilicen medios de transporte e insignias de misión médica protegidas por el derecho internacional humanitario para cometer este tipo de actos, donde el buen nombre de la S-Regional Noroccidental se ve involucrado. Fueron aproximadamente tres kilos de pasta base de coca los que eran transportados por el profesional de la salud en la ambulancia. Tras sorprenderlo en flagrancia, se le leyeron los derechos del capturado para que posteriormente responda por el delito de fabricación, tráfico soporte de estupefacientes.